bueno yo creo que en el caso de pájame el caso es la internacionalización porque todos todos los emprendedores tenemos ese como ese sueño es un sueño americano sí porque todos queremos estar en eeuu es como el mayor sueño de todos y la gente piensa que porque tú ya estás en eeuu pues ya la sacaste del estadio ya listo la hiciste y no entonces el caso es que la internacionalización es un proceso de años nosotros en para llevamos tres años ya en el proceso de internacionalización entonces ha tocado literal hacerlo muy juiciosamente o sea yo he visto casos de gente que se va para el mercado de eeuu o internacional y ha perdido mucha plata entonces primero vuelvo y te digo tocar las puertas de las entidades que ya han trabajado mucho el tema entonces en mi caso pro colombia he trabajado mucho de la mano compró colombia ellos me ayudaron a hacer todo el alistamiento comercial en el caso de los que tenemos alimentos pues obviamente hay unas regulaciones en cada país son súper diferentes entonces toca mejor dicho hacer un checklist de todo lo que yo voy a necesitar para salir al mercado internacional entonces hay un marco legal hay unas regulaciones sanitarias que hay que cumplir hay que hacer un registro de marca porque para mí eso en eso no se escatima no siempre tiene que registrar su marca a los países donde vaya a salir y esto todo es inversión entonces también es tener en cuenta que si yo voy a salir al mercado internacional necesito unos recursos los tiene la empresa no los tiene el mercado está preparado para tu producto nosotros por ejemplo estuvimos en méxico en 2019 haciendo todo este proceso de vamos a entrar no y apenas vamos a entrar a finales de septiembre octubre porque nos dimos cuenta que por ejemplo para no estaba listo no está como mexicanizado ejemplo en méxico la remolacha no se llama remolacha sino betabel entonces había que hacer un cambio el nombre de algunos ingredientes y eso son cosas que son pequeñas y que muchos emprendedores no se dan cuenta otra cosa que nos dimos cuenta en méxico era que la marca tenía como una había otra empresa que no se llama padam pero muy parecido entonces si alguien entra al mercado mexicano sin hacer el registro de marca y búsqueda antecedentes pues mira con lo que se va a encontrar entonces literal esto es con pinzas buscar siempre ayuda en tanto estas entidades como el tema legal ya para contratos internacionales porque son muy diferentes a mí personalmente me ha parecido muy difícil eeuu bueno muy difícil no muy retador así es el reto más grande en este momento para para estamos empezando bueno también tuve como la que es otro aprendizaje este caso y es que me dieron la opción de entrar a las cadenas grandes de allá o sea nosotros aquí ya estamos en todos los formatos de almacenes de cadena y allá me dijeron como que bueno pues quieres entrar a un whole foods o a un trader joe o una cadena media y yo súper feliz claro pues todos los emprendedores y me cuando me empezaron a pintar el panorama dije o sea primero hay que pagar una como un dinero grande por cada referencia que vayas a registrar yo tengo seis segundo por cada punto de venta en el que te vayan a codificar tienes que pagar entonces cuando sumamos como todo lo que costaba solamente entrar para mala florida un whole foods era literal más de un millón de dólares entonces yo dije como dios mío y donde no funcione toca recoger el producto entonces yo dije no 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 empecemos paso a paso y literal en eeuu estamos yo digo que sembrando unas semillas que van a ser muy potentes pero con paciencia entonces empezamos en tiendas pequeñas estamos en mercaditos saludables pequeños allá ya estamos en amazon que también ha sido todo un reto y un aprendizaje pero como que se me se me quitó un poquito el afán o sea yo de verdad que allá estoy sembrando con mucha conciencia abonando o sea es un proceso que si en colombia nos hemos demorado cinco años pues es normal que en eeuu y en la parte internacional también se demore entonces el consejo para los que quieren internacionalizarse es de verdad paciencia tacto cuidado conciencia hacer su checklist o sea porque no le pintan los negocios hermosos o sea yo me sentaba con personajes en eeuu que te pintan un montón de panoramas súper potentes y he visto marcas que se han ido con esos panoramas hoy en día reventadas entonces siempre agradezco como a la vida y a todo ese trabajo en el ser y en la mente que he hecho de poder tomar decisiones muy a conciencia y como sin tanto afán entonces allá voy con mucha paciencia y ese pues es como el caso de verdad eeuu y la parte internacional es un gran reto de tacto y de cuidado y